hola a todos hoy vamos a aprender a hacer estas deliciosas chilaquilas salvadoreñas así que vamos a ver los ingredientes miren yo aquí tengo esta propia masa que nosotros utilizamos acá en el salvador para hacer nuestras tortillas y nuestras pupusas hacia la textura cocemos el maíz lo llevamos a moler y ahí está también tengo este quesito que también el salvadoreño es el que utilizamos para hacer nuestras pupusas acá en el salvador pero si no encuentran puede sustituirlo por el queso mozzarella también tengo aquí el chile verde tengo cebolla tengo tomates y huevos acá tengo estos loroquitos que son salvadoreños nosotros los usamos para hacer nuestras deliciosas comidas si ustedes no tienen lo pueden sustituir por algo más ya les digo por qué ahora voy a comenzar amasando nuestra masita y vamos a ponerle un poquito de agua y lo vamos a amasar hasta que tengamos esa textura donde nosotros ya podamos hacer fácilmente nuestra tortillita y cuando la tengamos vamos a comenzar yo ya tengo mi masa así es que voy a comenzar a hacer ya mi tortillita y aquí lo que hago es que voy haciendo una bolita y lo que vamos a procurar pues es que no quede redondita verdad vamos a comenzar a redondear así es como lo hacemos nosotros acá en el salvador usted si tiene su manera pues puede hacerlo verdad de manera que la tortilla le vaya quedando redondita y que no nos quede muy delgada la idea que nos quede algo gruesecita para que podamos hacer nuestras chilaquilas miren qué bonita ahora vamos a echar y vamos a seguir haciendo más tortillitas aquí ya he hecho otra tortillita vamos a echar esta otra y así vamos a ir haciendo más vamos a poner esta otra tortilla la idea es que nos quede así mire gruesecita vamos a poner esta otra y otra y así nos van quedando nuestras tortillitas ahora vamos a comenzar a voltearlas porque ya se nos están cociendo muy bien miren qué bonito el color que está agarrando estas tortillas estas chilaquilas nos van a quedar muy deliciosas yo aquí voy a poner a cocer estos tomates que me van a servir para mi salsita y lo que voy a hacer es que le voy a agregar también a estos tomatitos un trozo de cebolla le voy a poner también unos trozos de chile verde para que nos agarre un sabor riquísimo la salsa y por supuesto no puede faltar nuestro diente de ajo este está bien grandote así que sólo le voy a poner uno por acá yo tengo también ya mi quesillo entonces ahora lo que voy a hacer es comenzar también a amasarlo para que esté más aguadito miren de esta manera yo lo voy a amasar de manera que la textura me quede muy bien para poder rellenar mi tortillita con este delicioso queso aquí tengo ya los lorocos ya los tengo lavaditos lo que voy a hacer es que lo voy a poner en la licuadora porque yo no tengo procesador si ustedes tienen es más fácil molerlos ahí así que lo voy a llevar a licuar acá ya está molido miren qué bonito me quedó mi loroco como les decía si ustedes no pueden encontrar loroco entonces lo que pueden hacer es picar chile verde con cebolla y si gustan también tomate y con ese le pueden dar el saborcito a su quesillo si ustedes no pueden encontrar loroco miren así nos quedó ya bien amasadito nuestro queso con el loroco esto está pero riquísimo ahora miren nuestras tortillitas como nos quedaron están bien bonitas y voy a comenzar ya a rellenarlas lo que voy a hacer es que primero pongo mi tortilla y la vamos a partir por mitad miren de esta manera lo vamos a hacer ahí está así nos tiene que quedar gruesa necesita nuestra tortilla para que podamos nosotros abrirla fácilmente miren ahora lo que voy a hacer es que voy a abrir mi tortillita miren de esta manera con mucho cuidado también para que no se nos vaya a romper y no se nos vaya a salir nuestro relleno así miren por eso debe de quedar gruesa para que la podamos abrir fácilmente acá ya tengo el relleno que es mi quesito con loroco y se lo voy a comenzar a poner adentro a mi tortillita así miren qué rica nos va a quedar esto esto está sabroso y huele muy rico el quesito con el oroco ya así vamos a ir haciendo a todas nuestras demás tortillitas hasta rellenarlas toditas y así nos quedaron ya nuestras tortillas ya las rellenamos todas con quesito con loroco esto está muy sabroso vamos a proceder al siguiente paso vamos a poner aceite en esta cacerola mi cacerola ya está viejita pero créanme que es una cacerola muy buena que no me pega nada entonces por eso decidí hacerlas acá aquí ya tengo los huevos batidos miren lo que hice fue batir primero las claras luego le agregué las yemas y le puse un poquitito de harina para que me agarra una mejor textura entonces ahora empiezo a rellenar cada una de mis chilaquilas y de manera que me queden todas bien forraditas para que no se me vaya a salir el relleno miren qué bonito así vamos a hacer con todas nuestras tortillas si ustedes no quieren ponerles huevo porque hay personas que no le gusta entonces se lo pueden quitar y la tortilla nada más la pueden freír así sin ponerle huevo no hay ningún problema y siempre le van a quedar muy ricas pero yo he decidido hacerlas así porque pues a mí me gustan más y es la manera como más tradicional acá en el salvador de hacer las chilaquilas entonces en esta ocasión yo decidí hacerlas así forraditas pero en un próximo vídeo yo les puedo enseñar también a hacerlas sin huevo igual quedan súper riquísimas ya tenemos así nuestras chilaquilas miren qué bonitas se miran entonces ahora vamos a comenzar a darle vuelta porque ya están listas esto es rápido el huevo rapidito se fríe miren el color bien bonito que agarran nuestras chilaquilas ya están acá miren entonces vamos a coserla de esta manera todas igual en el aceite que me quedó un poquitito donde hicimos nuestras chilaquilas entonces voy a poner las la salsita que hice de los tomates que ya había cocido previamente le vamos a poner consomé y yo le voy a poner también pimienta y le voy a poner sal gruesa que viene sazonada así nos quedaron nuestras deliciosas chilaquilas miren entonces ahora voy a comenzar a ponerlas en la salsita una por una si ustedes sienten espesa la salsa le pueden agregar más agua ustedes ahí van a ir viendo cómo le gusta más miren qué deliciosa qué delicia de chilaquilas créanme que les va a encantar si ustedes hacen esta receta ahí vamos a irlas poniendo todas y así están ya nuestras chilaquilas miren ya agarraron un color más más rojito un color más bonito así es como nos están quedando estas ya están listas y las vamos a servir así es como nos quedaron estas deliciosas chilaquilas salvadoreñas las acompañé con un arrocito y una ensaladita les invito a que ustedes también puedan hacerla yo sé que les va a encantar esta receta nos vemos a la próxima